En verdad, yo sé que va a haber primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, va a haber algunos puntos por ahí. Tenemos unos premios muy bonitos para ustedes, pero en verdad fue muy divertido. Divertido para todos. El equipo por ahí que tuvo dificultades técnicas es parte de esto, recuerden que es física. Y si no tenemos todas las variables controladas, puede variar. Y ahora sí está comprobado que no tenemos lo que queremos, tenemos lo que necesitamos. Y vamos a dar al tercer lugar primero. En tercer lugar, y vamos a decir los puntos porque es muy importante. Se designaron 15 puntos, 5 puntos en la cuestión estructural, en la cuestión de la rúbrica, y 10 puntos se designaron al tiro más largo, 9 al segundo, 8 al tercero, y la diferencia es mínima, por lo cual habría que tener en consideración todos los aspectos. Cabe destacar que el orden de tiro fue en base a las puntuaciones obtenidas en el trabajo teórico. Quiere decir que el equipo número 10 fue el que tuvo el mayor puntaje en la parte teórica, el equipo 9, y en ese orden se fue llevando. ¿Sí? ¿Hay algún duda de esa parte? ¿No fue el mejor? ¿Qué? ¿Nos pecan? ¿Academia? ¿Sí? ¿No? 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 Te pido a favor, con 13 puntos obtenidos, que pase aquí arriba, bueno, primero pasa a recuperar su premio y después sube aquí para la foto, al equipo número 3. Gracias.